Nos encontramos en el puerto pesquero de Chanduy y aquí podemos ver como las gaviotas cogen y le hacen un asalto a los señores que vienen con las gavetas llenas de pescado ahí las vemos, se acercan, se acercan, se llevó una y se llevó otra, directamente la guardó de una vez medio la alcanzan y decían adentro aquí podemos apreciar también gran variedad de pelícanos que están a sí mismos a la expectativa de poder coger y sacar ventaja de algún pescado que se caiga, ahí está algún pescado se llega a caer de la gaveta o algún pescado a su vez se le suelta a una de las gaviotas y enseguida se pelean por él los pelícanos ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos allí vemos como se desacercan y se le van llevando ahí está otra este es el diario vivir de nuestros hermanos que están aquí en la orilla del mar no es fácil no es de crear leyes al azar de así porque así y sacarle impuestos a todo el mundo y decir que porque hay actividad diaria la vida es fácil, la vida es regalada y que todo el mundo está destilando dinero por todos lados no es fácil aquí vemos como nuestros hermanos tienen que sacrificarse ellos ganan un pequeño porcentaje por cada gaveta que cargan deja duras penas en centavos no es decir que ganan 3 ni 4 dólares por cada gaveta que están cargando la sumatoria de todo lo que cargan en las diferentes lanchas que llegan diariamente es lo que ellos pueden sacar al final del día unos 5 o 6 dólares, no es más y hay muchos hermanos nuestros que ni siquiera reciben una paga sino que ellos están en la expectativa de cualquier pez que se logra caer y con eso ellos sacan para la comida de ese día no lo sacan en dinero, lo sacan directamente en elementos para poner en su olla ese es el detalle allí vemos como varias gaviotas le hicieron un asalto al señor que viene con la gaveta de color amarilla aquí es una supervivencia entre todos se ayudan a sobrevivir la vida no es fácil para todos nuestros hermanos que no tienen un empleo estable la vida no es fácil para nuestros hermanos que muchas veces no han terminado la instrucción secundaria peor aún decir para aquellos que no tienen una instrucción universitaria y si a eso le sumamos que en la actualidad no hay fuente de empleo estable repito no hay fuente de empleo estable para las personas que son mayores de 30 años pero sin embargo un cálculo cuánto hay allí pasadita de la media gaveta o la media gaveta del rat y cuánto sería eso 10 dolarito porque usted es una persona vamos a ver ya se la puedo hasta medir como para un encebollado un caldo de bola un picante y tomele foto y una vez ahí eso estoy precisamente viendo aquí que la vida no es fácil como muchos la pintan aquí aquí nosotros miren mojados hasta las huevas trabajando ayudando a chicar a botar el agua ahí verdad así es vamos a ver